saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de mi empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a indicar cómo colocar de una forma práctica unos parlantes a un deber cómo colocar un micrófono de forma separada de la cámara de vídeo tenemos los parlantes los parlantes vienen con un jack de tipo macho entonces nosotros podemos visualizar que no podemos ingresarlos porque esto es un rsa no ingresa pero podemos conseguir es un adaptador con el adaptador que viene a ser de tipo macho rsa y de tipo hembra del tipo ya entonces yo lo inserto y le colocó donde me va a indicar out salida de esta forma yo ya comunicó entre el deber y los parlantes entonces hay que ver qué tipo de conector va a disponer el deber nosotros tenemos aquí lo que corresponde al bnc corresponde a los corresponden los vídeos para hacer la práctica vamos a utilizar lo que son los balón completos los barques se le llama balón completos porque te va a permitir es las siguientes opciones vas a poder transmitir vídeo audio poder quiere decir que yo lo puedo utilizar como que se fue a un poe a través del cable de red puedo transmitir energía lo que viene a ser poder entonces vamos a tener 22 balón completos que no son activos estos en los cuales voy a necesitar uno que correspondería que va a colocar al deber como tengo en esta posición en la cámara 1 llega al balón del balón mismo sale lo que recorresponde al audio de entrada audio de entrada y tenemos el cable que corresponde al poder entonces hace las tres funciones y a través del cable de red a través del cable de red va a viajar el vídeo el audio y poder como sabemos en el vídeo anterior tenemos ocho hilos la combinación sería dos hilos para audio tenemos dos hilos para vídeo y tenemos cuatro hilos para poder donde si yo sigo la secuencia del cable lo que hemos hecho es separarlos 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 con el objetivo de que este este va a corresponder al micrófono verdad va a corresponder al micrófono y el de acá va a corresponder es a la cámara a la cámara entonces tenemos separados porque qué es lo que hemos hecho le hemos mandado sus dos cables de audio con dos de poder acá también dos de vídeo con dos de poder bien estamos muy bien pero qué significa que tienes que activarlo qué es lo que significa que tienes que activarlo para poderlo probar yo tengo que abrir el canal que voy a ejecutar entonces si yo escucho ya el micrófono me está funcionando me está funcionando me está con él funcionando como que fuera un solo conector de audio y el vídeo lo tengo separado preparado pero que como yo junto el audio y el vídeo por ejemplo yo tengo aquí en la cámara número uno estoy uniendo el audio y el vídeo si yo ingreso al menú principal en este deber el agua me voy a la opción de cámaras tengo codificar pero audio y vídeo si yo lo tengo ojo desactivado desactivado esto viene a ser para que sea a nivel del internet en forma remota y esto es en forma local deseen cuenta que el audífono el micrófono todavía está funcionando si yo le pongo guardar lo que va a hacer es un archivo que solamente va a tener el vídeo no va a grabar el audio este es el formato de audio si yo lo activo significa haga mejor un archivo de tipo da de ave que va a incluir audio y vídeo eso es lo que estoy diciendo si yo lo desactivo no me va a permitir grabar en un solo archivo el audio y vídeo entonces esto es lo que normalmente uno lo hace pero razonando estoy indicando que me va a grabar es un archivo de extensión da que va a incluir audio y vídeo en forma local y en forma remota pongo aplicar y pongo guardar guardar bueno un ejemplo sencillo espero que sea muy útil y no se olvide de suscribirse para que este en constante actualización gracias